Vamos a hacer ahora la tirada de cáncer, soltero, casado, general y más de 50 años. Vamos a empezar por los cánceres. Vamos a ver. Cáncer, soltero. Cáncer, quieres hacer algo, pero tienes miedo. No te decides. Como que te regañaron. Te regañaron y tú empezaste a llorar porque te dijeron algo malo. Se siente como alejado a Bejus. Como si tu familia no te quisiera de lado. Estás en un error. ¿No es así? Dice acá. Que puede ser que la familia te dé de lado. ¿Por qué? Porque no haces lo que ellos quieren. Ahora dices que vas a saber hacer la cosa a tu manera. Y el gusto de la toma de decisiones que tienes que hacer, lo vas a hacer tú. La toma de decisiones no vas a contar con nadie. Vas a hacer tú. Siempre lo digo. Dice, cuídate del embarazo, puede caerte embarazada. ¿Viste? Dice acá que te critican. Y la única o el único que hace las cosas bien eres tú. También viene una propuesta de trabajo, de hacer un negocio, de amor. Aquí dice que hay mucho amor para dar o mucho amor que quieres dar. Pero hay algo que te lo impide. Algo está haciendo. Alguien está haciendo algo para que tú no logres tu objetivo. Vas a tener elecciones para escoger. También dice, viene un nuevo inicio. Dice, te va a presentar una manifestación. Que vas a tener que hablar con una persona. Posiblemente hayas herido a alguien o alguien te hizo algo a dir. Dice que hay lamentación por eso. No te sacrifiquen por lo que no te sacrifican por ti. No vayas a lugares desconocidos con cualquier persona. Cáncer, solteros. Te vigilan cáncer. O tú vigilas a alguien. Dice que quieres olvidar algo que te pasó, pero no puedes. Vas a cortar con todo aquello que te ha hecho dama. Dice que posiblemente te roben. Tienes mucho cuidado, oíste. Te tienen mucha envidia, oíste. Y te maldicen muchísimo. Pero siempre hay una luz que te va a lembrar. Dice que es traición lo que tienes nada más. En tu vida. Tu propia familia. O tus amigos. Te están traicionando. Aquí dice que viene un nuevo comienzo. Si estás en fértil, puedes caer embarazada. Aquí dice que viene un juicio a tu favor. No tomes las decisiones rápidamente. Firma después que leas. Y habla después que pienses. Tú vas a tener la fuerza. Para seguir adelante. Cueste lo que cueste. Viene para ti abundancia. Viene abundancia. Dice que vas a hacer como una reunión. Entre familias. Dice que tienes muchas responsabilidades. Que suelte todo aquello que no es tuyo. Sácalo de tu vida. Porque ahora viene. Ahora viene paz para ti. Viene tranquilidad. Viene alegría. Viene éxito. Y bien rápido. También dice que tienes que hacer una toma de decisión entre dos personas. O si le... O si le... Tenga... Tenga... Una persona que tenga pareja ya. Pero hay sentimientos... Verdaderos. Esa conversación se va a dar. Esa conversación se va a dar. Y... Y se va a tomar... Se va a tomar una solución. Dice que es... Vas a ver... Va a venir una pareja estable a tu vida. Y también dice que alguien te va a pedir disculpas. Y... Va a empezar una relación de nuevo. Tú vas a hacer un viaje... Pero lo vas a hacer mirando para atrás. Como que algo... Estás dejando atrás. Ese viaje va a ser con éxito. También dice que vas a quedar muy deprimida. O muy deprimido. No vas a poder dormir. No vas a poder estar tranquila o tranquilo. Parece que tienes una pareja. Pero tiene pareja. Esa. Esa persona. También dice acá... Que hay una persona mayor que lo quiere todo. Mayor de 50 años. También... Estás mirando al futuro. Quieres hacer negocio. Quieres avanzar. Alguien está lejos de ti. Que tú quieres tenerlo cerca. O tenerlo acerca. Te piensa igual que tú piensas en ella o en él. También dice que... Que alguien te decepcionó mucho. Que no pudiste hacer lo que tú querías precisamente. Pero ahora sí vas a hacer las cosas bien hechas. Sí. Viene un éxito bien rápido. Y un nuevo inicio también. Las dos cosas. Cáncer soltero. Vamos a ver. Cáncer soltero. Tienes dos caminos. Tienes que escoger un camino. Aquí hay mucho amor. Dice acá que te bañes con flores. ¿Oíste? Con flores blancas. Aquí dice que eres una fuente. Pero una fuente de amor. De trabajo. De personas buenas. Cáncer soltero. Aquí está como compitiendo contigo. ¿A ver quién? ¿A ver quién? Aquí vas a tener que hacer una elección. Una elección. Vas a tener que tomar precisiones. Porque vas a entrar con la puente ancha. ¿Oíste? Dice que estás pensando mucho en la economía. Que quieres poner un negocio también. Y vas a salir por la puente ancha, digo. Porque te está esperando una casa hermosa. Vas a tener una casa hermosa, muy bella. Y vas a entrar y vas a salir por la puerta ancha. Quiero decirte. Aquí dice que alguien tiene como unos intentos de hacer algo. Pero bueno, tienes que ver lo que tú vas a hacer. ¿Oíste? Que no te vaya a perjudicar. También dice que tengas cuidado. Porque van a revisarte posiblemente el trabajo que estás haciendo. o revisa tú si van a hacer algo. Si te van a hacer algo, revísalo. No voy a hacer cosas que te vayan a a dar una cosa que no es. O no firmes papeles que no tienes que firmar. ¿Entiendes? Tienes que leer. Tienes que leer todo lo que tú vas a hacer. Mira a ver con quién tú quieres hacer amistad. Aquí hay competencia contigo. También dice que se te va a ocurrir una idea muy buena. Porque acá hay aislamiento en la pareja. Ya sea en en familia o en la pareja también. Aquí se va a poner a algo que tú quieres hacer. Posiblemente tengas una discusión, un pleito con una con una persona. También hay una persona en las otras cartas, ¿saben? Que es muy ambiciosa. Es una mujer. Dice acá que tienes impulso de hacer algo, que quieres hacer algo. Pero acuérdate que eso que tú vas a hacer tienes que tener mucha responsabilidad para eso porque no es cualquier cosa lo que tú vas a hacer. Ajá. Posiblemente hagas un negocio con alguien y te van a reconocer. te van a reconocer eso que tú hiciste porque lo vas a hacer muy bien. aquí sale aquí sale que le gusta a ustedes o a la pareja que está a ustedes la la individualidad. También dice que posiblemente puedan comprar una casa y posiblemente la puedan pagar con una estabilidad que viene para ustedes. cuando una persona hace compromiso ¿qué es eso? No puedes cambiar porque posiblemente alguien esté desilusionada o desilusionado porque no has cumplido con lo que prometiste. dice aquí aquí hay dos personas que cuidado con esas dos personas porque van a hacerte daño. Dice que repose mucho porque estás como como muy muy cansada mentalmente. te van a poner obstáculos para que tú no puedas realizar lo que tú quieres. Pero tú vas tú tienes tú tienes desafío tú a ti es que te desafíen que tú vas adelante porque vas y vas a realizar eso que tú quieres. Dice que a veces te sientes la cabeza como caliente tómate la presión la azúcar pueden ser tus emociones también o tu vida que está un poco dice que tú la reputación para ti es lo principal y aquí que te va a aparecer una persona una persona que puede ser buena pero puede ser hipócrita te está dando la puñala por la espalda y hoy te tienes que cuidarte de los enemigos porque ahí está vamos ahora para los cáncer casados cómo viene cáncer casados cáncer te están comparando a como tú eras a como eres desde que hay personas que lo que te enseñas una cara muy bonita pero son serpientes venenosas te tratan por política vaya por necesidad aquí sale que tú tienes una pena muy grande muy grande y te está dando mucho estrés demasiado estrés cáncer casado te estás consumiendo con esa pena algo que tú hiciste mira con estrés y todo viene la abundancia para ti vamos a ver cáncer casado aquí sale que tienes una culpa que te está martillando la cabeza pero dice acá que tengas fe en ti viene el éxito mi vida el casado para ti estar o para todos para mí son todos dice que hay muchos sectores que te están ayudando pero de vidas pasadas hay veces que no quieres ni levantarte de la silla hay veces que como que estás como que no tienes deseo ni de trabajar ni de nada también dice que hay veces que te reprenden y dice también que creas algo algo creas para que tú te sientas bien en tu propio hogar porque veo acá que no te estás sintiendo bien donde tú estás posiblemente te estén reprendiendo aquí en el trabajo no dejes que nadie te reprenda que nadie te diga nada así sea jefa lo que sea ellos no pueden reprenderte porque son jefes ni porque son nada dice aquí que vas a tener muchas posibilidades para ti y también dice que eres muy receptivo para tus para tus amistades pero dice no postear que más algo que ya se debió ser estás estás como en un lugar donde no quieres estar vas a tener una nueva visión de la vida dice que te calles que no comentes más lo tuyo es es forzoso estar callado o callada pero hasta que tú no tengas en la mano lo que tú quieres no lo hables no lo digas aquí dice que tienes que soltar a personas que lo que hacen es hacerte baño también aquí dice que lo que te rodea son bien malas o bien malos son ovejas disfrazadas así que a ver los ojos dice acá que cojas el control de tu vida también dice que vas a renacer por algo vas a renacer por algo y también verás toda aquella gente que te han hecho daño porque vas a hacer una transformación bien grande bien 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 grande y la curación de tu problema de tu alma va a llegar así mismo vas a festejar lo que te falta no es nada sinceramente para obtener el florecimiento que viene para ti tienes la mente muy cargada esperando dice que te atienda a los nervios que no coja no no coja con esto pensamiento pensamiento de la misma cosa no dice que viene un cambio para ti posiblemente te proyecte con alguna persona del pasado y te vuelve que eres un animalito indefenso llena moría para ti cáncer casado tan secas como es que con luna y do su queso su Dice que si quieres hacer algo, hazlo ahora mismo. Dice también que hay una persona que te está dando esperanza para algo y no acaba de terminar. Dice que el hilo del destino lo coja tú en tus manos y guía tu destino. No deja que el hilo se lo guíe. Hay alguien que te está observando, pero bien observado. Quiere tener movimientos de todo lo que tú haces. También dice acá que tú eres una persona que da mucho. También eres una persona muy ahorrativa. Pero si tú vas, tienes que recibir. Si no, no. También no has conocido la cara mala de la vida todavía. O lo que has conocido posible es la buena. Dice que te vas a poner muy feliz. Muy feliz. Por algo que te van a decir. O por algo que tú estás pensando constantemente. Dice aquí que va a haber un problema o va a haber un conflicto con alguien. Pero dice que tú te vas a arriesgar a hacer lo que tengas que hacer. Porque dice que tú tienes una sabiduría muy grande, quiero decirte. Y también dice acá que vas a cerrar el ciclo. Tú eres una persona que te gusta estar en tu casa. Eres una persona casera. Y ser, y es fiel también en su pareja. Dice también que estás dándole como mucho cordero a alguien. También dice que estés preparado o preparada para algo que te va a ocurrir. Dice acá que tienes que elegir la persona indicada. Vas a estar en una encrucijada y no vas a saber qué vas a hacer. Vas a estar también entre dos aguas. Tienes que ver la que te hizo daño o la que sufriste con la que eres ahora. Va a venir un mensaje. Va a venir una noticia muy buena para ti. Ahora viene general. Vamos a ver. Para los cánceres en general, ¿qué me viene? Dice acá que hay sentimientos ocultos. Viene un nuevo comienzo y viene embarazo. Pero hay una persona aquí que siempre está antojada. Es muy ambiciosa. Que pudiste haber tenido un pleito con esa persona. Pero vas a tener que hacer una toma de decisión entre dos personas. Cánceres generales. Cánceres generales. Dice que te hirieron. Que te hirieron el corazón. Que te engañaron. O alguien te metió en tu relación. Pero estás enamorada o enamorado de alguien. Vas a tener una conversación. Vas a tener una conversación. Cánceres generales. Vamos a ver. Dice que la persona tiene pareja. Pero dice acá. Que tú te vas a ir de algún lado. Ya sea de tu casa. Ya sea de una pareja. Aquí te envié en un viaje. Posiblemente te vayas. En ese viaje. En ese viaje tú tienes una luz y una esperanza. Y sueño cumplido. Esa conversación se va a dar. Y la justicia. Coño. Qué bonito. La justicia. Y el juicio unido. Ya te puedes imaginar el clasificazo que tú vas a tener. Dice que aquí te encuentras muy bonito o muy bonita. Puedes caer embarazada. Dice aquí que estás enamorada. Aquí tienes mucho amor. Y aquí estás enamorada o enamorada. Dice acá que no le hagas caso a tus amistades. No le hagas caso a nadie. Toma tus propias decisiones. No tomes decisiones que te mandan. Así no lo hagas. Haz lo que tu vida, tu corazón, te diga que tienes que hacer. No hagas cualquier cosa. Porque te van a hacer propuestas muy bonitas. Ya sea de trabajo, de amor, de casamiento. Muy bonitas. También dice que cuando más tú necesitabas a una persona o a varias personas o a la familia, no te ayudas. Pero aquí hay alguien que estás vigilando constantemente. Dice que te va a traer la fuerza, te va a traer la fuerza bien grande para que puedas seguir. Dice aquí que hay una persona que hace brujería. Hay una persona que te hace brujería. Pero hay algo que se te va a dar muy pronto. posiblemente tengas que como discutir con alguien. Aquí viene que tienes una pareja o la vas a tener estable. Dice cuidado porque te van a robar. tienes pareja que van a robar. No tome las decisiones rápidamente. Vas a plantejar algo que te va a llegar. Algo que te vas a poner muy contenta o muy contento. Algo que tú quieres. firma los papeles cuando lo leas. Oye bien esto. Dice que hay como desilusión. Hay arrepentimiento. De algo que te hicieron o de algo que tú hiciste. Dice que alguien tiene un propósito contigo. También dice que estás cansada ya como que como que ya se llenó la copa. Ya estás cansada. Ya no quieres mirar ni para el lado. No te interesa nada. No quieres saber nada. Aquí dice que viene un negocio para ti. Cuidado con los engaños porque te van a engañar. Mucho cuidado con los papeles. Viene papeles legales para ti. Pueden hacer trampas. Dice que está como como deprimida o deprimido. No puedes dormir por las noches. Está como está triste. Pans en general. Canto en general. ¿Cómo viene? Dice acá que estás muy agotada. Tienes que descansar. Tienes que descansar y descansar bastante. Este veo como que tienes agotamiento del cuerpo. Tienes agotamiento del cerebro. De pensamiento. De trabajar. Pero dice acá que alguien tiene un propósito contigo. O tú tienes un propósito con alguien. Dice va a haber una conversación. Y posiblemente te juzguen algo para ti. ándate ándate muy 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 ligero. Dice acá que no te arrieje a hacer nada. No te arrieje porque puedes salir de las cosas bien mal. Aquí dice que te da pena. Te da como vergüenza algo que hiciste. vienen negocios para ti. Van a hacer negocios contigo. Ten mucho cuidado y vigílalo. Revísalo por internet y por todos lados. Porque puede ser vaya que se va a meter contigo pero te va a robar. aquí hay alguien que está como con muchos deseos de algo. Esa persona está loca o loco por hacer algo porque le llegue algo pero te va a llegar. Está sufriendo mucho posiblemente por eso. Dice que siga tu intuición siempre. Sigue tu intuición para que no te equivoques porque vas a coger el equilibrio si tú me oyes a mí. Ajá. vienen nuevos comienzos para ti pero nuevos comienzos buenos. Oíste también dice que los santos Jesús todo lo que ustedes creen los va a ayudar le va a dar la bendición para que sepa. Aquí también se va a saber un engaño que hubo posiblemente en un compromiso pero veo victoria aquí. Tú siempre tienes que sacar las cosas importantes primero y después lo demás. Dice acá que alguien te va a reconocer algo que hiciste bonito. Un gesto bonito algo que hiciste también si vas a hacer algo un negocio debe de hacerlo con disciplina o sin relajo de ir un día y otro no y así no. Si lo vas a poner es para triunfar no es para que triunfe la gente. Dice que tú tienes devoción por algo. También dice que que te atienda tu cuerpo físico que te lo atienda porque posiblemente estás engordando demasiado dice acá que posiblemente alguien se va a revelar y posiblemente alguien tenga se se revela de esa forma porque tienen necesidad tienen pobreza pero están tus hijos que tienes que sacarlo adelante aunque haya competencia y aunque haya lo que sea que tiene la estima un poco baja vas a saber una verdad vas a saber una verdad imposiblemente no te la quieran decir ahora cáncer de más de 50 años vamos a ver cáncer de más de 50 años no sé que estás cansado o cansada parece también que vas a tener como un enredo ya sea en la pareja hay como un enredo dice que viene un éxito antes esperado pero vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos personas o entre dos casas vas a tener que ser entre dos vamos a ver más de 50 años cáncer cáncer de más de 50 años dice que vas a tener una conversación bien tranquila y vas a cerrar el ciclo porque estás enamorada o te vas a enamorar dice dice hay un amor muy profundo por alguien va a haber propuestas de casamiento propuestas de trabajo arrepentimiento de algo va a haber engaños y mentiras también dice que puedes estar como deprimida dice va a venir abundancia para ti no le hagas caso a tus amigos dice también que tienes una carga bien inmensa arriba pero aquí vas a ver engaños y mentiras va a ver traiciones o brujería directamente dice la justicia divina que te va a ayudar hoy viene un nuevo comienzo para ti también dice que viene no embarazo si viene embarazo si tú lo quieres bueno felicidades dice aquí que estás como amarrada o amarrado como que no puedes tomar tus propias decisiones viene un nuevo comienzo para ti tú te vas a tú te vas a arriesgar en ese nuevo comienzo va a haber sueños ilusiones que vas a cumplir dice que alguien tiene que hablar contigo que no ha tenido el tiempo pero va a ser dice también que vas a tener un nuevo comienzo muy bonito y te van a pedir disculpas también estás pensando algo que no no acabas de concluir dice que vienen problemas de papel pero con éxito va a ser a tu favor también posible tengas una pelea con alguien o una discusión posible debido a esta a esta que van a hablar posible tengan discusión dice que hay una persona casada que tiene verdaderos sentimientos tiene una pareja que está casada o casado aquí viene dice alguien quiere conquistarte de nuevo y también vienen buenas noticias vienen logros para ti acuérdate que no partas por la primera oye porque te puedes buscar un problema una pelea y es un viaje para ti pues ese viaje está aislado que está aislado no acaba de llegar dice que últimamente estás muy fría o muy frío dice que alguien se metió en tu relación o tú te metiste en la relación de alguien pero vas a tener que ser vas a tener que escoger entre dos personas o entre dos casas dice dice acá que vas a tener estabilidad dice que tienes sentimientos ocultos por alguien también dice que hay criticantes que te están criticando vamos a hacer un poquito más de generar vamos a hacer generar un poco generar de cáncer tu vida está como que tiene no está equilibrada estás como asustada o asustado esperando algo esperando algo que si posible te va a llegar dice que te va a venir vas a hacer un viaje vas a hacer vas a hacer un viaje y y posible alguien se te enferme es posible que alguien se te enferme y posiblemente hasta pierda la vida dice que tú quieres que tú quieres subir bien rápido que las cosas te lleguen bien rápido pero eso no es así eso es cuando tiene que llegar no es como tú quieras pero tú vas a subir aquí sale tú vas a cumplir tus deseos general vamos a ver vamos a ver qué pasa con los cánceres en general dice que va a venir va a venir claridad va a venir éxito pero aquí sale como que si alguien eh tuviera doble cara contigo y hay otra persona que lo está viendo y le da lástima también dice que alguien te puede pedir disculpas te puede pedir disculpas y también puede ser que quiera una relación contigo esa persona a ustedes le tienen una cantidad de ojos encima que tú no sabes están vigilando todo tu movimiento todos tus movimientos están mirando pero aquí sale mucha envidia para ti esa envidia y esos malos ojos no te dejan aguantar dicen no comas de cualquiera persona que cualquiera persona no te va a dar lo que tú tienes que comer no comas de nadie porque aquí te van a hacer algo y posiblemente cuando tú vayas a un lugar que te lo hayas tomado te van a explicar poco a poco lo que te hicieron mucho cuidado con tomar algo de gente que no conoces dice que estás cansada o cansado estás como vencido o vencida y no no te venzas porque porque vas a tener el triunfo vas a tener lo que tú quieres también dice que puede venir tu pasado o también dice que como que ya estás cansada o cansado de escuchar lo mismo aquí te tienen una envidia pero una envidia tan grande que te quieren devorar para que sepas no puedes salir de ahí porque lo que te espera afuera eso es dice que no dejes solo a ningún niño chiquito oíste no los dejes solo o posiblemente ustedes se encuentren un niño chiquito como abandonado pero alguien que tiene dinero se lo va a encontrar se lo va a llevar vamos a ver hay una persona que tú crees que es amiga tuya y no lo es es mala y perversa quiero decirte es una mujer posiblemente de 40 años para arriba ya una mujer madura es mala muy mala dice acá que que le pidas a Dios a los ángeles mirando para el cielo lo que tú quieres todos los días tienes que tener mucho cuidado te están espiando oíste te están espiando a ver qué es lo que tú haces posiblemente ustedes tengan una Francisca una Francisca muy muy buena también también dice que ese ese muerto oye oye muchas cosas que es para hacerte daño a ustedes y ella está escuchando lo que te están haciendo y ella te va te va a avisar lo que no tienes que hacer porque alguien te quiere ver sí pero bien 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 jodido y si alguien te está dando te está mayumbando para que tú caigas en la trampa como dándote comida ahí 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 para que tú llegues dice que viene viene abundancia para ti y también no te rebajes a nadie así tenga más dinero que tú o es donde trabajes no te rebajes porque puede equivocarte aquí va a haber una equivocación que tú vas a va a parecer que es una cosa pero es otra ¿me entiendes? y ya la fiera tú la tienes adornada dice acá y la guerra la vas a vencer o que sí de que vas a vencer la vas a vencer eso tú en la plena seguridad o que van a venir cambios y van a venir transformaciones vamos ahora a verte con con los angelitos acuérdense de suscribirse de tocar la campanita y de compartir muchas gracias y si quieren hacer consulta conmigo pues nada más tienen que llamar a más 1 956 202 5993 hay personas que no saben cómo localizarme y quieren quieren la consulta y me dicen que la diga en las en las tiradas pero siempre lo hago lo último para que atiendan la tirada vamos a ver qué pasa con los cáncer dice expresa tu amor adelante al gesto romántico libera a tu ex ha llegado el momento de limpiar las energías dice que te libere es hora de recuperar el control de tu vida y luna de miel muy bonito besos para todos hasta la semana que viene a tu ex a tu ex que viene a tu ex